No entiendo cómo dicen que no hay pruebas, que el abogado ahora último me dijo que lo iban a mandar a llamar a la indagatoria a él y supuestamente por las pruebas que había que iba a ir preso, pero de esto hace dos meses que el abogado me dijo esto. Todavía estoy esperando noticias que me digan, bueno, ya está, ya lo llevamos a indagatoria. Estoy esperando que se haga justicia. No la veo, veo la falta de ella, vivo llorando. Por ahí me levantan bastante mis hijos, que mis hijos vienen, mamá vamos a salir, mamá salí de este encierro, nada, mal. Hay algo que se tapa, hay algo que está mal, porque no puede ser, porque cuando él la deja en el hospital tirada había testigos, que lo vieron, que la dejó en el hospital, ahí en una silla de ruedas. Están los testigos, supuestamente se van a presentar los testigos en su debido momento. Porque a él lo agarran, porque había una pareja esperando a ser atendida, ahí en el hospital español, y por eso, por esa pareja que vio lo que hizo, lo agarran a él. Lo estaba esperando la policía en Punta Alta. Pero al otro día lo soltaron. ¿Usted cree que hay más personas involucradas en el caso? ¿Y por ahí hay testigos que temen declarar? Sí. Sí, sí. Hay mucho miedo. Hay más personas a la metida. No es una sola... No es solamente él. Por eso, a veces sí. Uno dice, sí, bueno, es el principal que la dejó tirada, pero no es solamente él. Yo ya hace nueve meses que vengo sufriendo la falta de mi hija en mi casa. Nueve meses que... Los nueve meses que yo la tuve en el vientre. O sea, no me explico cómo hay tanta cosa que no se dice. Gloria, por último, ¿usted teme que no se sepa nunca lo que pasó con su hija? No, se va a saber. Se va a saber, sí, se va a saber. Esos últimos días conmigo me ayudaba la casa. Estaba, pero, re bien la nena. Estaba contenta con la escuela porque la escuela... Ella iba a la técnica, la técnica era bastante brava. Estaba feliz. No entiendo cómo este tipo de un día para otro me la arrebató así.